Hola Amá, qué bueno que contestas Mira, necesito que vayas por una hoja de papel y una pluma Y me resuelvas cuánto vale x en la ecuación menos x cuadrada más 7x menos 5 Francis, no tengo tiempo para eso ¿Ves? Te dije que perdí el tiempo haciendo la tarea Hasta la fecha las ecuaciones no me han servido para nada Si no, no si Cabrón no Al chile no te entiendo Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Soy la reata aquí Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Soy la reata aquí Hoy no ando al cien Mi nombre es Joaquín Guzmán Loera O Loera antes de tragar como puerco Mijitas, les compré una esclava de oro negra Pero se me escapó También les traje mis ganas de vivir Pariente O sea, sacas que ya van a ser mis quince, ¿verdad? No, mija, no esté chingando, no tengo dinero Estoy lleno de deudas con el Electra Los de Coppel no me dejan de marcar Mire, Benito, 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 Benito Ya aparece la Batalla de Puebla Mira que el Brian hace a su chambelán ¡El Brian! Cállate, puerca, te va a escuchar No mames, mija, trabaja en el McDonald's No seas teto, o sea, me gusta porque aparece Backstreet Boy Somos niñas bien y no hacemos nada mal Debería sentirse orgullosa A esa edad ya es muy raro que no pasen los packs Amá, no sé si llevarme el de puta, el de más puta o el de Luna Bella Ya todos son iguales No, cielo, vas a tener que decidir Malorita, mire, ya le compré sus discos del comando Ay, papi, gracias Viejona, no se me enoje, tuve que comprárselos para que le caiga mejor al Brian Usted sabe, ¿no? La banda, los corridos Es importante A todo volumen, mija Hierro Malori, creo que nos estamos alterando Deja de hacerte pendeja, cantas la del taquicardio hasta dormida Al menos a mí no me gusta cartel de santa por moda, pinche naca ¿Y para cuándo tu bendición? No, mamá, no pude quedar embarazada porque cogimos de noche y de noche el esperma duerme Hola, amor, no te preocupes, está bien Me haré responsable de nuestra bendición Le pondremos Kevin Obégate, mamá, tu hija pequeña es buen caldo de pollo Cambio mi pack, por fin jet spinners Viejona, tengo que verte Abran paso a una mujer de verdad Hola, mamá Solo vengo a decirte que voy a lanzarme al estrellato como Jenny Rivera 2 Lo sé, ya tengo 10 bendiciones, pero mi esposo me mantiene Chiquita, ¿dónde está la comida? Ya voy, osote Más te vale que me baile llegando a casa Oiga, pariente, más respeto, ¿no? Papá, no te metas, tus maltratos y alcoholismo me hicieron una puta promiscua y por eso te odio Eres como Josh, desde que bajaste de peso te has vuelto insoportable Viejona, viejona, viejona Mira, mija, si nos apuramos podemos cruzar a los United antes de que dé esa luz y con eso agarramos nacionalidad ¡Hórrale, mija, que ahí viene la migra! Si no, no si Cabrón no Al chile no te entiendo Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar Tú no me traes sin chingar